Con la proliferación de los coches eléctricos, híbridos o híbridos enchufables, cada vez es más común que los automóviles sólo dispongan de cambio automático. Por ello, hace tiempo que existe un carnet de conducir específico para coches automáticos. Los sistemas más habituales y considerados automáticos son la caja de doble embrague, las cajas robotizadas, las cajas de transmisión de variación continua y las más tradicionales, las cajas de convertidor de par. La licencia para conducir coches automáticos es, en esencia, el carnet B, pero si escogemos esta modalidad sólo podremos circular con automóviles o los vehículos permitidos en este permiso, que equipe en caja automática. Por el contrario, si optamos por el carnet B tradicional, podremos circular tanto con cajas manuales como automáticas. Si se obtiene el permiso B para coches automáticos, en el carnet aparecerá reflejado una clave, el código 78. Así, de cara a las autoridades, administración o posibles trámites, sabrán que sólo se es apto para circular con un coche automático. A día de hoy, un buen grueso de autoscuelas ofrecen esta modalidad, y dado que este permiso es prácticamente igual al B, los pasos para obtenerlo son los mismos que hacer una prueba teórica y otra práctica, y los requisitos también son los mismos que para sacarse el permiso B, haber cumplido los 18 años, aunque el teórico se puede obtener a los 17, pero el práctico exige esta edad mínima, el DNI, el NIE o tarjeta de residencia, y superar un tésico técnico. Si se ha optado por este tipo de carnet específico, no se podrá circular nunca con un coche con cambio manual, ya que la DGT entiende que no se tiene en cuenta con la formación adecuada para conducirlo. Circular con un vehículo sin tener el permiso de conducir que le corresponde supone cometer una infracción muy grave, tal y como contempla la ley de tráfico. Se castiga con 500 euros de multa, pero además está entre las infracciones que restan puntos del carnet, cuatro puntos en concreto. Gracias. Gracias.